Conectamos cuando eres tú quien decide cómo pagar. Conectamos cuando resuelves tus dudas al momento. Conectamos cuando sabemos que esto es sólo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. ¡Suscríbete al canal! Pues hoy nos hemos venido de rebajas y nos hemos venido hasta aquí, hasta Guisán, y estamos con su propietaria, con Soraya San Pedro. Soraya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues bien. Entre el COVID y el tiempo estamos un poco así, pero bueno, bien, bien. No nos vamos a quejar. Bueno, en cualquier caso, aquí en Guisán, Soraya, habéis comenzado las rebajas como cada año, aparte del COVID, aparte de Filomena, no os ha impedido comenzar las rebajas y como estamos viendo, pues descuentos bastante agresivos, ¿verdad? Bueno, pues sí, a ver, hay que mover mucho la temporada porque como son momentos un poco difíciles, no sabes el tiempo que vamos a poder estar abiertos o no, entonces hay que mover mucho el género que tenemos y evidentemente pues las rebajas empiezan pues dando zapatilla. Dando zapatilla, Soraya, ¿qué tipo de descuentos podemos encontrar en Guisán? Mira, hemos decidido hacer descuentos variados, pero hasta el 50% en principio, hasta el 50%. Hay cosas a lo mejor que tienen un poquito menos descuento, otras un poquito más, pero hay que empezar moviéndolo todo mucho. Y sobre todo, ahora nos vas a enseñar, ¿no? Porque nos vas a hacer unas vestimentas de maniquís para que veamos lo que todavía tienes, pero hay género, hay género de calidad y hay género para estos días invernales. Efectivamente, la prenda más importante es la prenda de abrigo y bueno, pues vamos a hacer, hemos hecho una selección de prendas para que las podáis ver y bueno, pues yo creo que hay un poquito para todos los gustos, para todas las tallas. Trabajamos hasta la talla 54, entonces bueno, yo creo que sí que podemos encontrar muchas cosas porque como también ha estado todo un poco parado, entonces género ahí suficiente. Y bueno, y si no, siempre existe la posibilidad de algunos proveedores que te siguen mandando alguna cosilla y eso, y entonces yo creo que pueden ser unas rebajas de las que nos podemos beneficiar mucho. Eso te iba a decir, Soraya, que tenemos unas rebajas que no son al uso como otros años, tenemos más género, tenemos más tallas y tenemos sobre todo chollos, ¿no? Que otros años quizá, pues claro, quedan a cuenta gotas. Efectivamente, a ver, lo que es la prenda, a lo mejor que puedes hacer unas rebajas más importantes, pues cosas que quedan un poquito más sueltas, todo eso que se queda, eso por supuesto pues es que hay que liquidarlo porque luego en las tiendas eso no vale absolutamente para nada. Entonces sí es verdad que se pueden encontrar cosas a muy buen precio. Pues, Soraya, yo creo que lo mejor es que lo veamos, si te parece bien, y que nos hagas esa demostración con los maniquís que vamos a ver en unos momentos con así prendas seleccionadas a vuestro gusto, ¿no? Para que todos los que nos están viendo a través de las cámaras puedan ver lo que tenéis en Guisán. Efectivamente, y aquí los esperamos, los esperamos en Guisán, los esperamos aquí en la calle Ferial, estamos muy céntricos, todo el mundo puede acceder fácilmente, en cuanto se nos vaya la nieve, por supuesto, y bueno, pues esperamos que la respuesta sea buena. Pues ahora ya, vamos a ello. Vamos a la acción. 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 Vamos a la acción.